Hola, esto es Ópera Prima. Yo soy Daniel Rincón y estamos visitando el sello editorial Unipamplona que acaba de lanzar algo muy especial, Los Zampones, una obra y un estudio que desarrolló el profesor Jesús Emilio González. De eso estaremos hablando en segundos y precisamente con este gran investigador. Ópera Prima, un espacio para que todos los sello editoriales de todas las universidades aliadas y afiliadas al Canal Zoom tengan su espacio para que puedan mostrar su literatura, sus libros, sus investigaciones. Y precisamente hoy tenemos conexión con nuestro investigador, el profesor Jesús Emilio González, que se encuentra ya dispuesto a conversar con nosotros aquí en Ópera Prima. Profesor, ¿cómo está usted? Buenos días, Daniel. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar en este espacio que no se podría llamar mejor. Ópera Prima para poder hablar de una ópera colombiana. Exactamente, para poder hablar de una ópera colombiana y poder nosotros conectarnos de alguna manera con ese estudio, con esa investigación que estuvo usted a bien desarrollar. Pero antes, hablemos un poquitico. ¿Quién es el profesor Jesús Emilio González y desde hace cuánto está vinculado a UniPamplona? Yo soy guitarrista, guitarrista clásico profesional, compositor, director de orquesta y tengo un doctorado en musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Llevo vinculado con el programa de música de la Universidad de Pamplona aproximadamente unos 11 años, donde he venido adelantando trabajos de música práctica, dirección de ensambles instrumentales, la dirección de la cátedra de guitarra clásica y también adelantando proyectos de investigación en el área de musicología, específicamente tomando como eje temático nuestras músicas colombianas. Increíble, profesor, de verdad. Maravilloso la cantidad de estudios y de opciones y oportunidades que usted le está dando a la gente de conocer precisamente nuestro ritmo, nuestra cultura y este género musical que es tan particular y que no es tan conocido como lo es la ópera. Pero antes de adentrarnos en el tema de la ópera, cuénteme, ¿por qué a usted le dio por investigar este tema en particular? Sí, Daniel. Bueno, pues la verdad es que desde hace más de 20 años vengo también ejerciendo la investigación musical como complemento a mis otras labores compositivas e interpretativas. La investigación es un aspecto de la música que me ha apasionado desde siempre, incluso desde mis años de formación en Bogotá y me ha llamado mucho la atención, bueno, muchísimas cosas, pero en primer lugar me llama mucho la atención porque ese patrimonio enorme, ese patrimonio rico musical que tenemos nosotros, pues permanece aún en estos días prácticamente en el olvido porque son muy pocas las investigaciones que se hacen en torno a este tema. Hay una cantera gigantesca de compositores, de obras, de géneros, de lenguajes que vale la pena investigar y yo pues he ido poco a poco indagando sobre estos temas que son de mi interés. He hecho investigaciones, por ejemplo, de música tradicional colombiana, de compositores, he hecho investigaciones también de tendencias contemporáneas de composición musical. También he adelantado trabajos de investigación, creación, es decir, tomar obras que han permanecido olvidadas por mucho tiempo y volverlas a interpretar, volverlas a poner a escena. Sin embargo, los zampones resulta ser un tema pues sumamente importante, un tema trascendental porque en estos ires y venires en torno a la investigación, en estos ires y venires de estar en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia y en conversaciones con músicos y profesionales y artistas de diferentes géneros, pues me di cuenta que había una ópera que había sido escrita por Luis Antonio Escobar, un gran compositor colombiano, y el texto de mi paisano Jorge Gaitán Durán, por supuesto uno de los grandes poetas, no solo de Colombia sino de Latinoamérica, uno de los grandes poetas de su generación, y que entre los dos habían llevado a cabo una empresa gigantesca que había sido la composición de una obra, específicamente de una ópera que se iba a convertir en la obra más representativa de su momento porque iba a reunir en sí la plástica, el teatro, la música, la literatura, en un solo concepto, con una tendencia de crear el teatro total colombiano. Entonces yo me pregunté cómo esta obra tan importante, tan sobresaliente, que reúne a este equipo de músicos y artistas notables de la época, estaba en el olvido, no se conocía ni tanto en su componente musical ni en su componente literario. Y ahí fue el germen donde inició esta búsqueda para tratar de reconstruir esta obra y pues bueno, ahora felizmente verla editada para ponerla a disposición no solo de músicos, de intérpretes, sino también pues de investigadores colombianos o internacionales que estén interesados en este género. Así es, profesor. Definitivamente, Los Zampones, como usted bien lo anota, es una obra escrita por el músico, el maestro Luis Antonio Escobar, que es una ópera en tres actos para solistas, coro y percusión, por los libretos de Jorge Gaitán Durán. Hay algo muy bonito que me llama la atención, mi querido profesor, y que lo quiero compartir, si usted me lo permite, son las palabras de la maestra Amparo Ángel, esposa del señor compositor, el maestro Luis Antonio Escobar, y dice así, abro comillas, El archivo de los manuscritos de la música del maestro Luis Antonio Escobar es un tesoro que conservo con gran respeto, amor y admiración. Son partituras, en su mayoría, escritas sobre papel pergamino y trazadas con pluma y tinta china. Mi empeño, dice la maestra Amparo Ángel, ha sido, desde su fallecimiento en 1993, hablando de su esposo, el maestro Luis Antonio Escobar, sacarlas a la luz. Arda lo abor que no siempre encuentra apoyo, porque a la música erudita la determinan dos factores que hacen difícil su difusión. Primero, el estilo académico que hace difícil esta difusión, que no es para todos los públicos, y segundo, la partitura que solo pueden leerla músicos profesionales. ¿Qué opina usted, profesor, sobre esto que nos está diciendo la maestra Amparo Ángel? Bueno, como le decía hace un momento, mucha de la música de los grandes compositores colombianos permanece aún por ser estudiada, y peor aún, aún por ser interpretada. Cuando yo inicié la investigación sobre la figura del maestro Luis Antonio Escobar, pues la verdad es que hay muy poca información al respecto. Afortunadamente, la maestra Amparo Ángel tiene a buen recaudo los manuscritos y muchísimo material relacionado con la figura de Luis Antonio Escobar y su obra. Gracias a ella, pude acceder a algún tipo de material, algún tipo de soporte fotográfico, por ejemplo, algún tipo de documentos que me ayudaron a fortalecer la investigación y darle un poco más de peso teórico e investigativo a este proyecto. Yo le agradezco enormemente la colaboración que la maestra Amparo Ángel me brindó, y por supuesto agradezco sus palabras. Yo pensé que la persona idónea para presentar este proyecto, pues era precisamente la maestra Amparo Ángel, porque, bueno, por ser no solo la esposa del maestro Luis Antonio Escobar, sino porque al ser músico e intérprete, me parece que es una persona que también conoce de cerca, que es lo que ella retrata en esa primera parte de la presentación, lo difícil que es hacer un trabajo de estas dimensiones para ponerlo a disponibilidad del público. En algún momento alguien le dijo a usted que no siguiera con esta aventura, que dejara a un lado, que estaba muy complicado, que era difícil, que no iba a tener éxito. ¿En algún momento usted pensó en dejar este proyecto, sinceramente? No. Este fue un trabajo que me llevó muchos años, la verdad. Es un trabajo que inició más o menos en el año 2011, y creo que en el 2021 logré ya cristalizarlo como libro. Yo sabía que era un trabajo titánico. Perdóneme, usted me está hablando que desde el año 2011 usted está teniendo esa obsesión, ese estudio, está desarrollando esa investigación. ¿Usted me está diciendo que lleva 12 años estudiando este tema? Bueno, la investigación realmente concluyó en el año 2019, pero el resto del tiempo, el 2020, bueno, que entramos en la pandemia, el 2021 pues ya empecé a darle forma a toda la documentación para armar el libro que ustedes tienen en este momento, el libro que se acaba de editar. Pero los años de trabajo, los años de trabajo en bibliotecas, revisión de fuentes, de escritura, de análisis de la partitura, de reconstrucción de la partitura, del trabajo de edición crítica, propiamente he dicho que lleva este libro, pues fue un trabajo de muchos años. Entonces, pues yo era consciente que el trabajo era muy extenso, que el trabajo me iba a llevar muchas horas de dedicación, pero lo hice con mucho agrado porque pues hay algo que es importante como músico, como investigador, que es la pasión que puede generar un tema de estos. Y yo pues creo que soy un músico muy apasionado. Total, total. Profesor, preguntas cortas, respuestas cortas, porque el tiempo, son muchas las inquietudes que tenemos. Defíname para usted música. Uy, pues complicado, ¿no? Pues para mí la música, la música es todo, la música es mi vida. Y a partir de ahí, creo que se desprende muchísimo, pero yo no me concibo mi vida sin la música. De hecho, como lo dijo Nietzsche en su momento a finales del siglo XIX, la vida sin la música sería un error. La vida sin la música sería un error. Cuénteme un poquitico, para usted, ¿qué es ese género musical, la ópera? Bueno, pues es muy complejo dar una definición breve de la ópera, porque en la historia de la música creo que es uno de los lenguajes artísticos más complejos, que dependiendo del periodo histórico en que se haya escrito, pues tiene en sí un contexto sumamente rico e importante. Pero creo que de cierta manera va retratando la historia de la humanidad desde hace 500 años, 400 años. Desde el punto de vista social va retratando la misma abolición del ser humano y la sociedad. En este caso, Los Zampones me parece que está muy en sintonía y es un eslabón de nuestra cultura colombiana, porque cuando se escribe a mediados del siglo XX, esta obra trataba de retratar en sí una sátira social, una crítica social de acuerdo a la situación que vivía el país en ese entonces. Pero no solo se delineaba en lo musical, sino también en lo literario. La dirección escénica, que es un factor sumamente rico, estuvo a cargo del maestro Santiago García, toda una institución en el teatro colombiano. Y la escenografía, el diseño de luces, toda la parte volumétrica, por llamarlo así, porque su representación fue muy simbólica, estuvo a cargo de David Mansur. Entonces, yo denomino en el texto que muy pocas veces, y creo que es la única que un género artístico en Colombia reúne un Dream Team de esta manera, donde literatura, teatro, plástica y música reunieron a las personalidades más notables de su momento para crear una obra total, que no solo fuera música, es decir, que no solo fuera vista como una obra de concierto, sino que su concepción absoluta tenía que ver con el momento social que vivía el país, con el momento de la evolución de las artes, es decir, estábamos tratando de llegar a lo contemporáneo, a que se produciera en Colombia una obra que estuviera al mismo nivel de otras producciones en Iberoamérica y en Estados Unidos, por ejemplo. Perfecto. Profesor, se nos va acabando el tiempo, pero cuénteme, ¿dónde puedo adquirir esto? Y si hay algo musicalmente hablando, que lo podamos también para poderlo escuchar. ¿Y dónde se consigue Los Ampones? Luis Antonio Escobar, ópera en tres actos para solistas, coro y percusión, libretos de Jorge Gaitán Durán, una investigación del profesor, Ph.D. Jesús Emilio González, gracias al sello editorial Unipamplona. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, pues, lamentablemente no tenemos registro sonoro de esta obra, porque esas cosas extrañas que pasan, esta obra solo se ha representado una vez desde su composición, y fue precisamente los cuatro días del estreno, entre octubre, finales de octubre y comienzos de noviembre del año 61 del siglo XX. Así que no tenemos, lamentablemente, un registro audiovisual de la producción. Sin embargo, gracias al sello editorial de la Universidad de Pamplona, pues, podemos tener en nuestras manos el estudio que yo hice de la obra, de su contexto, de su historia, y también la partitura completa de la obra con su libreto. El texto, pues, el libro, lo pueden adquirir gratuitamente en formato PDF para descargarse, entrando a la página del sello editorial de la Universidad de Pamplona, y, bueno, pues, los libros que acaban de ser impresos, muy bonitos, que también están a disposición de todos los interesados, precisamente por intermedio del sello editorial de la Universidad de Pamplona. Perfecto, profesor. Rápidamente, su experiencia en España, Argentina, República Checa, con la obra Los Zampones, con esta investigación maravillosa que usted ha desarrollado. Bueno, afortunadamente, el interés que genera un trabajo como esto es muy alto, porque hay congresos, hay asociaciones musicológicas que son muy dadas al rescate y difusión del patrimonio musical latinoamericano. Con Los Zampones he tenido la oportunidad o he tenido la oportunidad de darlo a conocer en contextos, en círculos musicológicos muy importantes, como en Argentina, como en España, en diferentes escenarios, incluso en República Checa, también tomando en cuenta la figura de Jorge Gaitán Durán, dado que allá hay una escuela muy importante de estudios sobre literatura latinoamericana, iberoamericana. Entonces he tenido la oportunidad de socializar este trabajo y la verdad es que siempre he encontrado muchísimo apoyo, muchísima recepción, mucho interés, no solo en conocer el texto, sino también en intentar reconstruir la interpretación como se hizo en su momento. Entonces, bueno, hay muchas ideas en el tintero, hay muchas posibilidades también de ahondar un poco más y pensar en una posible interpretación más adelante, si se dan las cosas, pero sí pudiera decirle que el eco que ha tenido el trabajo y sobre todo la difusión de este género musical ha sido muy alto. Profesor, se nos acabó el tiempo, pero no sin antes agradecerle a Unipamplona, a todo ese equipo, al conservatorio, a toda la carrera de música a nivel profesional que Unipamplona viene desarrollando, aportándole al país la música, el arte, la literatura y, por supuesto, a esta obra, Los Zampones, de Luis Antonio Escobar, una ópera en tres actos para sonistas, coro y percusión, pero que no sin antes tenemos que hacer un paréntesis para decirle a usted, profesor, gracias. Gracias, profesor, porque usted está rescatando lo más importante de una nación. El sello editorial Unipamplona, de la mano de su sapiencia, de su conocimiento, nos está dando la historia de nuestro país, desde la ópera, desde el patrimonio, desde lo que somos. Muchas gracias por estar hoy aquí en Ópera Prima, el espacio que pretende darle esta opción a todas las personas, a los nuevos escritores, a los estudios, a la gente que quiere participar con sus obras literarias. Pero de verdad, gracias, profesor, gracias por hacer patria, gracias, Unipamplona. Pues muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad de poder compartir con ustedes este trabajo investigativo. Muy amables. Gracias, profesor Jesús Emilio González. Y a ustedes, de nuevo, mil y mil gracias por acompañarnos. Este es Ópera Prima, un espacio diseñado para invitar a todas las editoriales de las diferentes universidades afiliadas para que hagan parte de este espacio. Ópera Prima es para invitar a todas las personas que han escrito libros sobre música, literatura, politología, medicina, ¿por qué no? Cualquier tema que tenga que ver con nuestra nación. Por eso, todas las universidades tienen su sello, su sello editorial y acá tienen su espacio. Esto es Ópera Prima, un lugar, un espacio y algo muy importante, un sitio donde ustedes pueden dar a conocer sus libros gracias a su sello editorial y gracias a Ópera Prima.